Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Lincuevas con un boletín de noticias. La Oficina Nacional de Meteorología emitió una alerta para la zona costera por un oleaje anormal en la costa atlántica, desde Punta Gorda hasta Cabo Engaño y desde Punta Rusia hasta Cabo Francés Viejo, por lo que los operadores de pequeñas y frágiles embarcaciones deben navegar cerca del perímetro. El organismo indicó que las olas oscilarán de 2 a 7 pies y los vientos de 10 a 20 nudos y aumentarán mar adentro. En una hora espere más información en nuestros boletines de noticias.